Bueno, producto de un ángulo por un número natural. Se multiplica, normal, 5 por 3, 15, 1, 5 por 2, 10 y 1, 11. 5 por 1, 5, 5 por 4, 20. 5 por 4, 20, 2, 5 por 2, 10, 12. Si alguien tiene problemas para multiplicar. Y ahora viene la parte bonita. 115 está claro que no está en sesadésima. Entonces lo que hay que hacer es dividirlo, no, quitarle 60 no, porque si es un número muy grande le va a tener que quitar 60 un montón de veces. Se divide entre 60, me cabe a 1 y sobran 55. Entonces aquí pongo 1 y aquí pongo 55, no, al revés, aquí pongo 55 segundos que me han sobrado. Que esto ya resulta aquí y le sumo 1. ¿Vale? Y hago lo propio con los minutos, 206 entre 60, me sobran 26. Los 3 van aquí, se suman aquí y los 26 forman parte del resultado final. Entonces el resultado final sería 123 grados, 26 minutos, 55 segundos. Como soy tan inteligente, no creo que haga falta que haga muchos más, ¿no? ¿O sí? ¿Hace falta que haga muchos más o no? Yo no voy a hacer muchos más. Porque soy muy inteligente. ¿Vale? Venga, el tema de Pitágoras. Gracias.